Joder, voy a todo este puto barco de mierda, tío. Venga, uno más. No. Yo llego hasta aquí. Aquí me quedo ya. Joder, he llegado, cabeza. He llegado. Soy el puto rey del mundo. Yo creo que desde aquí puedo llegar. No tiro los cojones. Pero lo has intentado, ¿no? ¿Se lo has recordado como el hombre que lo intentó y fracasó? Soy el rey del Minecraft. Esta tiene mejor pinta que la otra, sinceramente. Tiene un segundo, pero si no lo he elegido aquí ni nada, cojones. Oh, porque se me ha olvidado. Madre mía, es que se retrasa la mental, tío. Madre mía. Tanto parkour se me ha salido a la cabeza, tío. Están atrás. Se me ha salido a la cabeza el parkour, loco. Que lo matan, que lo matan. Madre mía. Oh, me ha llevado la gema. Yo me he llevado a 70 ahí. Ah, no, eso es porque se ha acabado la oleada, ¿no? Mmm. Pues yo he escuchado, pling. Fua, vaya mierda de espadas que hay, tío. Pocis. A ver dónde sale. Atrás tuya. Esto es para mi body. Vale. Pero vamos, que me han dado 3 gemas por matar a un zombi, ¿eh? Tampoco es esto el dorado. Mira, aquí hay galletitas, hay panes. Sí, hay panes también. Yo te salvaré, Edito. Te salvaré y te robaré tu gema. Eh, ya se ha terminado. Vaya tela. Bueno, por lo menos va siendo gratis. Voy a comprar poción de fuerza, tío. Voy a comprar unas cuantas. Yo creo que voy a esperar a que me maten, tío. Voy a comprar las cosas. Porque después, como se quiten, o sea, cambia la tienda. ¿Sabes? Sí. Y no... Bueno, pero pondrán algo mejor, ¿no? Buah, eh. Puede. O no. Es un misterio, eh. Mucho treno, mucho treno, pero... Son algunos mierda, eh. Es que no hay... Nada... Así... Medio que, tío. De armas. En todo caso, los pantalones de diamante. Son 400, loco. Es que el siguiente es lo mismo o si me lo pillan? Eh, aquí está Mr. Happy. Slime blocks. Señor Alegre. Ya ves. Señor Alegre te mete una tollina, eh. Y se jarta de rey. Este te suelta a veces armas, o te suelta... Como la pesera antes de diamante que te dije. Uy. Diamante de oro. Uh, lo que viene aquí, chaval. Esto es nuestro todo, eh. Cuidado que no te rodees. Uh, he ganado una gema. Sí, joder. Me siento rico. Aquí me puedo pillar. Bueno, te voy a faltar a alguien por matar, ¿no? Enemigos. Uno. Falta uno. Oro. Uno. Y aldeanos dos, eh. O sea que... Ojito. Sí, sí. ¿Cuántos aldeanos hay cada vez que hay una oleada? Joder, no tengo ni idea, pero... Yo creo que es aleatorio, eh. Puede ser. Ahí está, ¿no? Aldeo. Sí. A ver. En serio, me he quedado a uno de poder comprarme... ...los de diamantes, tío. Quería un peto en lugar de un de esos, pero bueno. Aguantaré otro oleado, eh. Madre mía. No levanta ninguna. Es que estamos muy mal, tío. Todos, eh. Si te fías, no... No, estamos todos... ...economizando o lo que sea. Ah, por los putos enanos. Los enanos, tío, son los peores, que los odio a muerte. Es que son hijos de puta, tío. Vamos, me llevo una gema, me llevo otra. ¡Cabrón! Me llevo dos gema, tío. Me ha llevado dos gema, tío. Ves eso, la del Sonic, ahí. Jajaja. 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 Chery, luna ha muerto. Va a robar cartera. Uh, hasta dentro lo matan. Una gema. Cinco gema. Cinco gema. Uff. Me faltan cincuenta gema, tío. Tengo quinientas gema, tío. Puedo comprar algo ya, tío. Es que quiero que me pongan ya... Yo... Cómprate... Los pantalones de diamante. Porque después seguramente saldrá la pesera de... O de hierro o de diamante. Cuando renové la tienda. Prefiero que salga... La pesera y comprarla pesera, tío. Uff, uff, uff. Ay, ay. Este papá me parece que es más sencillo, eh. Ulito, ulito. Ah, no. Estás protegido ahí con toda la gente. Le damos un bocac aquí. Sí. Aquí hay dos más. Aquí hay alguien... No. Es un guardiana. Guay. A ver. No... No salen peseras, tío. No. No salen peseras, tío. No. No salen peseras, tío. No salen peseras, tío. Pues nada, me compró unos pantacas. El equipo nieve ha logrado llegar a la bola, tío. ¿Qué equipo nieve? Qué coño. Voy a mirar dónde salen. Uh, que se lo matan, que se lo matan. Yo he pillado unos pantacas de diamante, tío. Y yo, y yo. No, no, no. O sea, ya ya empiezan a salir ya los mobb-tops. Y yo con una espada de madera, ¿eh? No, no. No, no. No, en esta oleada me compró ya un arma, tío. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 8. Ah, vale. He cogido bastantes evas, ¿eh? Queda un enemigo. Y una mía, hay tickets. Vale. No hace falta comprar un pan ya. No me deja comprar, tío. ¿Se me ha quedado pillado? Cuidado que ha salido la oleada, ¿eh? La oleada, ¿eh? Se me había quedado pillado el juego, tío. Se me había quedado pillado y no puedo comprarme el arma, tío. ¿Por qué viene aquí, chaval? Me siguen como 5 zombies, ¿eh? Te veo, te veo. ¡Oh, Dios, mayor! Ese casi se muere por intentar coger una gema, tío. La gente no tiene cabeza aquí. Ayúdame, pica. Tiendo, tiendo, tiendo. Creo que eres tú, ¿no? No, no, ese no eres tú, joder. Es que está todo el mundo jodido, loco. Es que me siguen tres. Yo estoy dando la... Te veo, te veo, te veo, te veo. Es que tengo la espada ya medio rota, tío. Ya, ya. Yo la mira voy a romper ahora, ¿por qué? ¡Oh, ahora viene a por mí! Se andó la vuelta. Han revolvido. Contra su líder. Te ayudo. Necesito curarme aquí. Eh, creo que han renovado la tienda, ¿eh? ¡Oh, espada de hierro del tirón! Me promete que tienes esa anécdota. Y ahora, poción de fuerza. Vale. Fua, chaval, vaya... Lo he matado de un toque. Aquí, aquí está la peña. Joder, aquí hay un zombie pide eso, ¿eh? Madre mía, qué fuerte estoy, tío. Los mato de dos toques, por Dios. Y yo... Cogo la gema de una a pasar. Caramba, te las llevas todas, ¿eh? Mira, aquí hay otro. Uh, que se lo matan. Bueno, se lo matan, que lo quieren matar. Buah, chaval, es que estoy imparable, tío. Por favor. Estamos pepinacos ahora, ¿eh? Con esta de esto. Me hace falta ya más parte de armadura. ¿Cómo es parte de armadura? ¿Y esta espada? Aguanta todo lo que ve ese. ¿Quién queda por ahí? Tres enemigos. Pues estarán juntitos. Ah, míralo, aquí están. Uh, que son arañas venenosas, tú. Aquí han dos ardeanos solo, ¿eh? O tres, ¿eh? Aquí hay arañas venenosas. Voy. Pum, pobre, tío. Madre mía. Necesito... Venga, tío, por 50 no voy a poder comprarme eso, loco. Aguanta otra oleada, sí, la aguanta. Aguanta otra oleada y... Mi pie después... Eh, que matan a los ardeanos, ¿no? Y vamos, tío, matan a los ardeanos. Uf, ¿hay enanos de estos chiquititos? Es imposible, es imposible. Madre mía, la que me están metiendo en el momento. Vale, 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 vale. Uf, uf, ahí se lo matan, ahí se lo matan. No, 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 no. Aquí tengo yo un ardeano controlado ya. A ver, a ver. Tío, que es bien visible ahí. Eh, le estás siguiendo. No, 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 no. Cuidado, que le sigue un ardeano. Sí, mira. Muere, 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 tío. Joder, que te sigue ando ahí. Vale. Ahí voy. Aquí hay otro ardeano. Venga, aquí. Estoy, estoy, estoy. Muere. Estoy, estoy contigo, ahorita. Muere, 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 muere. Vale. Bien. Queda aquí un guardián. Bueno, tenemos un montón de guardiános. ¿Hemos pasado la fase? No, queda uno más. Voy a lavar ese enemigo. Vale, voy a terminar. Ya, ya lo hemos pasado. Vale, así me puedo comprar el peso bueno, tío. Con Zons 2. Yo lo próximo que pille va a hacer lo de... Lo de... En la tienda de Pórvora. Cuidado, cuidado, cuidado. Me ha sido de detrás. Es que ya lo que ha faltado. Un cerdo enano, tío. Lo que ha faltado ya. Putos enanos de mierda. Retirada. Retirada la táctica. Retirada la táctica, piquita. Vale, mira, hay un creeper y todo, loco. A ver. Bien, creeper. Bien, las hechos de puta madre, tío. Vale, tomamos poción de fuerza. Uf, uf. Corremos como un desconcidio. Vale. Pua, chaval. La poción de fuerza es la clave, tío. Pero ya no hay más. Madre mía, que mato de un toque, tío. Mátame, 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 mátame. No, 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 no. Corre, picas, corre. Uf. Madre mía, lo que te está siguiendo, loco. No sé si a ti, oye. Estoy, estoy, estoy. No, picas. Te lo traigo, te lo traigo. Que lo mato de un toque, tío. ¿Qué espada llevas tú? De hierro, encantada. Con agudeza, creo. Yo pongo una con... Agudeza 2. Pero la poción de fuerza, loco, te da un montón, eh. ¿Qué ves? Me he quedado aquí buggeado. ¿Ole? Me he quedado aquí buggeado, tío. Quiero que hay un enemigo, por ahí. Plurreando. Eh, tío, que me he quedado aquí buggeado. Que ahora me puedo mover, tío. A ver, ¿a dónde estará? Ahora. Eh, ¿puedo comprármelo del corazón de más? A ver. Que por aquí... No me gusta nada. El rey de las armas me han dado. Contenedor de corazón. ¿Y esto qué es lo que hace, tío? Oh, te da un corazón más, loco. Pues ya lo sabes. Pero vale 500 más. Bueno, es worth it, tío. Tú imagínate las veces que te has quedado con un corazón. Por aquí quedas con dos, eh. Madre mía, madre mía. Vamos. Pua, sábado. Me acabo de matar por lo menos cinco, tío. O aquí hay un mini zombie. El cabrón te da desde su puta casa, vamos. Pua, sábado. Yo creo que es de las mejores partidas que estoy sacando, eh. Fuera coña de ver. Yo, la primera partida que he hecho en mi vida, vamos. Básicamente, tío, ¿por qué? La segunda partida que juego, creo, o la tercera. Mire, míralo. Toma. Dale, dale. Estás on fire ahí, joder. Joder, es que me mató de un puto toque. Buah, me queda un minuto, nada más que da la poción. Necesito... Comida, tío. No me da tiempo a comprar comida y otra cosa. Imposible que me dé tiempo. Cuidado. Detrás. Arañita por aquí. Arañita bonita. Buah, sábado lo que hay aquí. A tope. Voy a salvar al tío este. ¿Por qué? Me da penita. Este parece que está sin arma ahora. No sale el arma. Cuántos malos quedan, a ver. Tres enemigos. No, la verdad, no los tenemos aquí protegidos, así que... Ese en donde estén, estamos... Está de la tasa esa. ¿Cuántos asesinatos lleva tú? 31. Buah, llevo yo 48, chaval. Vamos bien, vamos bien. Ah, mira. Madre mía. Hostia, tío. La bruja, cuidado. Me ha matado, por Dios. No, me voy a morir, picas. No te mueras, no te mueras. No te mueras. Me voy a morir, te comadio corazón. Fua, tío. Acabo de morir. Iba todo setado, tío. La bruja me ha tirado una poción de esa de veneno. Ya. Me van a matar los enanos estos de mierda. Madre mía, esto. No, no, no. Que me está pegando, cojones. Corre, piquitas, corre, joder. Me salaste, tío. Venga, va. Date la vuelta, cabrón. Espera conmigo. Eh, está Erobrine, loco. Puede ser que me ha pegado todo el ato antes. Están por los medios, tío. Hay una bruja. Buah. Me ha matado un ardeano aquí. Ya, yo es que estoy bastante fuck-ed. Quedan cinco ardeanos y... Cinco no, ya quedan cuatro. Uff, hay siete enemigos, tío, todavía. Localiza, localiza el ardeano que quedan tres. Y aquí va a matar uno... Aquí hay un ardeano, aquí hay un ardeano. Oh, lo matan, lo matan, lo matan. Sí, está Erobrine ahí. Hay uno pequeño ahí que lo van a matar ya. Que está el puto Erobrine ahí. El ardeano, el ardeano, el ardeano. Ya, ya. Vamos, 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 vamos. Me canto el corazón, eh. Vamos. Recupera vida. No puedo. Es que el otro no te ayuda, tío. Ya. Buena. Un corazón. Vete, 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 vete. ¡Qué grande! Pica, tío. Mato. Sí, pero ahora cómo mato a la bruja con un corazón, tío. Cubre, cubre al ardeano, que lo mate el otro. Sí. Te han dado un cofre, creo, eh. Es el Erobrine. Me ha dado un cofre, pero el cofre se ha transformado en una pecera. Ah. Desde los cielos se llama la pecera. Una puta bazofia de pecera. A ver, el que queda, ¿lo mata o no lo mata? Espera, te voy a ver. Voy a tener que ir a reventarlo yo. Con un corazón. Vale. Vale. ¿Eh? Terminamos. Bien, 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 bien. Necesito... Pfff... Comida... Y vida, y lo que sea. Vale. Si te compro el contenedor de corazón, también te recuperan todos los corazones. ¿Eh? Sí. Y me ha salvado la vida, eso. Uh, que hay un Brave, tío. He cabrón a la mierda. Paso del Brave ese. Está volando, cojones. ¿Cómo quiere que lo mate? ¿Cómo quiere el juego? Que yo mate al Brave. No, no quiero morir, tío, otra vez, por Dios. Bien, bien. No te mueras, no te mueras. Toma, yo... Yo te doy equipación ahora, ¿eh? Yo tengo, yo tengo. Estoy bien equipado, pero es que me sigue a todas las breves, ¿eh? Entiendo. Este lo mato. O sea, va lo que tengo atrás. Tengo, pero sin exagerarte, por lo menos 10. Madre mía, y chiquitito. Que se matan a los deanos, se lo matan. Joder. En cuanto te pegas un toque a los chiquititos, va a por ti ya, ¿eh? Lo bueno es tener bien controlado siempre a los que tienes detrás, ¿sabes? Lo bueno es tener que se mata. Ahí no, no. Bien, bien. Provecería a comprar, a ver si puedo. Golden Apple, mismo. Bueno, no puedo, no tengo nada, tío. No tengo ni pa' manzanas de oro, tío. Tengo un corazón. Espera, espera. Ahora te voy a dar un Golden Apple de esos. A ver si he terminado la oleada. Vente. Vente a buscarme. Tomadito, ven, ven, ven. Tomadito, ven, ven. Toma. Te lo he tirado. ¿Eh? Ha terminado, tío. Lo han matado a todos los deanos. No me jodas, tío. La mejor parte como eso, ¿eh? A la oleada dice. Madre mía. Bueno, no se puede hacer todo, tío. Se hizo lo que se pudo. No me jodas. No me jodas. No me jodas.